Me lo dije amargamente mi conciencia, me lo he ya siempre en el cara de mi pobreza Era mucha tu belleza, parecía humilde ritmo Por eso, nunca podré retrasarte, le busqué rumbo a tu vida Y aunque a mi lado tendría solo el beso de dolor Sé que la vida es un mes, mira, tiene alma de purera Mira, un poco de alegría va a cobrarte el dolor Por eso es que buenamente te perdono y te consuelo A vos te toca olvidarme, a mí pensar por lo mismo A vos te toca olvidarme, a mí pensar por lo mismo